Gerouda, eh, si soy yo tío, ya me puedes creer, ala, tranquilo, ya está, vale No, 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 no puedo creer que sea vos, la verdad que yo soy un gran fanático tuyo, ay, para ¡Papá! ¡Papá! ¡Che! ¡Estoy hablando con el Rubius! Lo que quiero que hagas es que cojas un huevo, vale, que tomes un huevo y te lo partas en la cabeza Mientras grabas todo y me lo envías, vale Bueno Rubius, para que veas que sos mi hielo y soy una verdadera criaturita de señor, acá me voy a partir los huevos en la cabeza Hola, soy Goku y Kakaroto, he estado entrenando, vamos a pelear No quiero pelear contigo, Vegeta Ah, seguramente tienes miedo porque eres un guerrero de clase baja y yo soy el príncipe de los Saiyajin Está bien, peleemos, pero si gano me das el pack de Bulma Ya lo veremos, maldito insecto Estaba yo leyendo un libro muy intelectual porque soy un adulto Cuando de repente me empezaron a llegar un montón de comentarios de ustedes diciéndome lo siguiente Capitán, debes ver el nuevo video de Nordeltus, te va a interesar Capitán, tenemos que acabar con Nordeltus YOLO, mira lo que subió Nordeltus Mira el nuevo video de Nordeltus Sí, 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 por si no lo recuerdan, Nordeltus, digo, es el niño pesado que acosa youtubers en los eventos y del que hablé hace algún tiempo La verdad es que ya vi su video respuesta y me gustó mucho que el niño nos pidiera perdón y además dijo cosas muy buenas sobre el poderoso ejército de YOLOTROLS YOLOTROLS, no sé si ustedes me perdonan y mis seguidores también, mis haters, mis seguidores, los YOLOTROLS Así que bueno, espero que me perdonen porque estuve muy mal Chicos, miren, disculpas por eso, eh La verdad no tengo nada en contra de los YOLOTROLS Me parecen unos capos Ellos dijeron, YOLO, mi capitán, te está vigilando Y se lo tomaron muy al pecho, eh, me comentaron en todos los videos, eh Pero la verdad no tengo nada en contra de ellos porque hicieron lo que hace de su capitán Me parece genial eso, así que un aplauso a YOLOTROLS por tener unos seguidores muy fieles y muy buenos Sinceramente no creo que Nordeltus sea un mal chico Simplemente creo que está pasando por una etapa de su vida en donde ha cometido muchas tonterías sin darse cuenta Muchas, pero muchas tonterías Y como ustedes me pidieron tanto que respondiera a ese video, yo los voy a complacer Pero lo voy a hacer haciendo un troleo bien épico Y para eso voy a contar con la ayuda de un amigo mío directamente desde España Vamos a escucharlo Buenas, queridos señores, ¿qué tal estáis? Yo estoy rey, patrolear a Nordeltus, Nordfetus El taleste que estaba en el plan, en el Club Media Fest Con todos los youtubers, en plan de Ahora miradme que también soy youtuber Pues bueno, arriba el ejército YOLOTROLS, joder Yo tampoco sabía que el Rubius era un soldado YOLOTROL Bueno, bueno, en realidad esa es la voz de mi amigo el Raider Que tiene el particular talento de que puede imitar a la perfección la voz del Rubius Así que si tú quieres un saludo personalizado de el Rubius Corre a seguirlo, le pides el saludo por privado Y él con mucho gusto te lo dará Les cuento que tengo un par de semanas planeando todo esto Y no me pregunten cómo fue porque es una larga historia Pero le hice llegar el número del Rubius a Nordeltus Y obviamente esa línea telefónica es esta que tengo acá Ya el niño me escribió varias veces Así que me haré pasar por el Rubius Utilizando las notas de voz que el Raider me envió Y además, él estará atento por si necesito algún otro audio Que le pediré rápidamente para que la conversación tenga sentido Si todo sale bien, esta broma va a ser la polla con cebolla Así que de una vez comencemos con el troleo Ok, ok, el niño tiene rato preguntándome si soy el Rubius Pero lo único que tengo en común con él Es que en el día también hago videos en YouTube Pero en la noche Combato el crimen en Ciudad Gótica Porque no soy el Rubius Soy Batman Hola, sí, soy Rubén ¿Quién eres? Respondió con una nota de voz Vamos a escucharla Hola, soy Nordeltuz La verdad, no creo que sea el Rubius Así que, ¿te puedo pedir, por favor, si me puedes mandar, tipo Una foto, un mensaje de voz, así Comprueba que sea el real? Ja, ja, ok, ok Es lógico que pida una prueba Pero una foto no le puedo enviar, obviamente A menos que... Vamos a buscar una en Google, pero que parezca real Vamos a poner Rubius Selfie A ver, a ver Este está genial Vamos a descargarla Se la envío y listo Digamos que se la comió a medias Porque me respondió No puede ser De verdad sos vos Envíame una nota de voz, por favor Si no, no te lo puedo creer Bueno, si él lo pide, vamos a complacerlo Voy a empezar a usar los audios que me pasó al imitador Seguramente el niño va a flipar cuando escuche esto Que luda Eh, si soy yo, tío Ya me puedes creer Ala, tranquilo Ya está, vale Eres una criateta del señor, ¿no? No, 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 no No puedo creer que sea vos La verdad que yo soy un gran fanático de tuyo Ay, para ¡Papá! ¡Papá! ¡Che! Estoy ganando con el Rubius Posta, eh, mirá Bueno, después te muestro No, no, no lo puedo creer Hola, sí, Rubius Perdón, eh La verdad que te admiro muchísimo Sos un capo Sos un crack Genio La puta madre El hijo de papi cayó en la trampa Y seguramente el padre también caerá Así matamos dos pájaros de un solo tiro Ok, ok Vamos a enviarle esta nota Coño O sea, cago un poco, chaval Ala No dejes a este tías, tío Que no pasa nada O sea De verdad O sea, desde el fondo de mi head Gracias por todas esas palabras Pero Coño Eh, o sea En plan serio Ahora Ahora Vamos a poner un poco serio ¿Cómo conseguiste mi número, tío? O sea Es la cosa más O sea Que no es como la cosa más sencilla de conseguir Coño ¿Cómo lo has hecho? ¡Wow! Yo también ando flipando Con lo idéntico Que le sale la voz del Rubius al imitador Yo creo que pudiera engañar Hasta a la mismísima novia del Rubius Y con novia del Rubius Me refiero A Mangel Ja, ja, ja Es que hasta el Rubius Tiene novia, joder Sé que soy un murciélago Pero tengo buenos sentimientos Y un gran corazón Además Tengo mi batimóvil Listo para pasear Y ando en búsqueda De una linda Gatúbela Ja, ja, ja Llámeme, babies Me lo dio un amigo Pero no te puedo decir quién Estoy muy nervioso, Rubius Está bien Pero no vayas a filtrar mi número Ni a dárselo a nadie más ¿Vale? Ok, ok Ya nos envío un par de notas de voz Las voy a escuchar Pero primero voy a volver A mi verdadera identidad Creo que el guasón no anda por aquí Y Ciudad Gótica no corre peligro Además Con esta máscara Hace demasiado calor Joder Rubius Quédate tranquilo Que tu número No se lo paso a nadie Te lo prometo Porque la verdad Que yo soy de una criaturita El señor hace un montón de tiempo Y es que Sos 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 mi ídolo Yo tengo pocos ídolos Y vos sos uno de esos Estoy recontra feliz De hablar con vos, Rubius Es como que no lo puedo creer Mirá Hasta me pellicé un poco Para ver que no era un sueño Bueno No sé si me conocés Creo que ya te lo dije Pero Yo soy Nordeltus Viste ese youtuber Que critica mucho Me critica Auronplay Etcétera Bueno Es que Ay no sé cómo decírtelo Yo cuando estaba ahí en México No sé si te acordás Del Club Media Fest de México Ahí vi a Mánchez Mientras desayunaba Y sin quererlo Acosé un poco Pero viste Eran los nervios y eso Y después te vi a vos Pero no No te diste cuenta Que estaba yo No sé si me ignoraste ¿Cómo que no sabes Si te ignoró niñato? Que no te dé pena admitirlo Todos sabemos Que te ignoró Más que a un semáforo Del GTA Ah Tú eres el niño Que acosó a Mánchez Mientras comía Entonces Si has visto mis videos Qué emoción Pero yo no lo acosé a Mánchez Es que estaba muy nervioso De conocer al mejor amigo De mi ídolo Y quería tenerlo de recuerdo Por eso lo filmé Lo más que pude Vamos Está bien que le pidas Una foto a tu youtuber favorito Eso no tiene nada de malo Pero ya es otra cosa Si lo grabas comiendo O si lo filmas en el baño Mientras se saca el fideo Para orinar Teletubi con gafas Me voy a calmar un poco Yo dije que iba a grabar Este video en plan relajado Pero es que Hay veces que me desespero Joder Literalmente Tengo como 200 audios acá Que me pasó el imitador Pero como no encontré Ninguna nota de voz Que le diera sentido A la conversación Ya le pedí una En específico al Raider Y ahora se la voy a pasar A Nordeltos Que es que Vangel Ya te digo yo Que es un Pan de Dios Tío Que es la La puta hostia O sea Tiene mucha pasión El cabrón este Que si hubieras grabado O sea Conmigo En plan Cuando Cuando estaba comiendo O cuando estaba haciendo mis cosas O sea Es que yo te hubiera Mandado a tomar por culo ¿Sabes? Ya está Ya está O sea Es que a mí Me pone hasta en los cojones Esa puta gente O sea Me Si la verdad es que Tienes razón Ruyus El problema es que estaba Muy emocionado Bueno Como estoy emocionado ahora No Pero es que estaba muy emocionado Y no me di mis acciones Y tal vez lo que hice No fue lo mejor Pero bueno Fue que La verdad Me lamento mucho Y me disculpo Con vos Y a Mangel Si los molesté O algo por el estilo Que si la verdad Que los acosé Pero bueno Eran los nervios Espero que Me entiendas Y bueno Estaba muy emocionado De conocer a mis youtubers favoritos Bueno Al menos el chico Reconoce sus errores Y eso es un buen paso Así que en nombre del Rubius Voy a aceptar sus disculpas Está bien Acepto tus disculpas Chaval Gracias Rubius Es el mejor Che Te hago una pregunta Es que ¿Por qué te retiraste de YouTube? ¿Vas a volver a hacer videos? Porque la verdad Que los extraño un montón ¿Viste? No me retiré Solo me estoy tomando Unas vacaciones Para descansar Ah Entiendo Pero ¿Cuándo volvés a subir videos? Uff Ya se está poniendo Bien fastidioso Esto se merece una respuesta Bien picante Joder Que pesado eres Chaval O sea Te digo que no lo sé O sea Ahora estoy en plan Relax O sea En plan Que me da igual Todo Que estoy relajado Que me gusta estar En donde estoy O sea Que me estoy tomando mi tiempo Que me estoy relajando Que mis demonios Están yendo ¿Sabes? O sea Todo De puta madre Y Y ahora vienes tú De pesado A joder O sea Es que te voy a bloquear O algo Chaval O sea Relájate Una puta vida Por favor Por favor O sea Te lo digo En el plan Más Hermoso Que puedas Saber Pero es eso Relájate un poco No, no, no Rubius No me bloquees Por favor Prometo no molestarte más Pero no me bloquees Por favor Esto es lo mejor Que he hecho en mi vida Ya puedo morir en paz De una vez les digo Que si este video Llega a 300.000 likes Voy a hacer otra broma Con la voz del Rubius Y ya tengo algo en mente Bien interesante Así que deja tu bonito like Por allá abajo Y sigamos con esto Que apenas comienza Bien Solo trata de no ser tan pesado ¿Vale? Ok, está bien Te lo prometo Pero Rubius Te puedo hacer una última pregunta Perdón por ser tan pesado Pero ¿Cuándo venís a la Argentina Otra vez? Iré muy pronto Haré un evento especial allá Que va a ser la polla Tío Que bueno Le diré a mi papá Que me lleve No voy a faltar Si notan que en el chat De Whatsapp Me tarda un poco En responderle al niño Es porque el imitador Del Rubius Se está tomando su tiempo Para hacer las notas De voz que le pido Por ahí dicen Que lo bueno Se hace esperar Papu Ok, ok Ya me pasaron la nota Y ahora se la reenvío O Norfetus Digo Nordeltus Que bueno Que te puedo regalar Unas entradas No sé Vía y vía Al evento ¿Sabes? Pero Coño no sé O sea necesitaría comprobar Si de verdad Es una criadita del señor Porque igual Y no le voy a regalar Estas cosas A cualquier puta persona Porque Coño Ambos sabemos que Que no Que no Pero claro que lo soy Rubius La verdad es que Yo te admiro muchísimo De hecho El nombre de mi canal Que es Nordeltus Es una combinación Imagínate Para que veas Lo fan que soy Es una combinación De mi barrio Nordelta Y tu nombre El Rubius Entonces eso queda Nordeltus Es una mezcla Entonces Bueno Ahí eso comprueba Que soy una criaturita del señor Me imagino No, 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 no Eso no comprueba nada Papu Si el niño quiere unas entradas Para acosar a los youtubers En el evento Vamos a hacerlo pasar Un poco de pena Muy bien crack Pero quiero que lo compruebes De otra manera ¿Te sabes la canción De la papelera Argentina? Si la cantas Te voy a regalar Esas entradas al evento ¿Vale? Claro que me la sé Ya te la canto Rubius Ok, ok Ya me envió la nota Están listos Preparen sus oídos Para algo bien épico Bueno Rubius La verdad que estoy muy nervioso Pero bueno, eh Te voy a cantar la canción De la papelera Para que veas que soy una verdadera Quiraturita del señor, eh Va Esto es una papelera Argentina Argentina Te ganaste las entradas ¿Te ganaste las entradas VIP, chaval? Wow Muchísimas gracias Rubius Qué felicidad ¿Cuándo será el evento? ¿Puedo grabar un vlog ese día? Si puedes, tío Será el mes que viene Pero escucha otra cosa Haré un especial Para celebrar Los 30 millones De criaturitas Del señor Y el video Será de retos A mis suscriptores Tú quieres aparecer En el video ¿Es en serio? Creo que sí Para mí Sería un reo no Rubius Aparecer en el video De 30 millones No lo puedo creer No puedo creer La verdad Sos un capo Muchas gracias Sos re generoso Mil de gracias Rubius No puedo creer Que me esté pasando esto Es el mejor día de mi vida Gracias Rubius Sos un crack Por reírme De cosas como esta Es que me voy a ir Derechito al infierno Y yo sé que ustedes Me van a acompañar Porque si lo que estoy pensando Sale bien Tienen unas risas aseguradas Bueno Pues este video Va a ser la La puta polla Tío Ya verás Ya verás Seguro que te vas a ser famoso Lo que quiero que hagas Es que cojas un Un huevo ¿Vale? Que tomes un Un huevo Y te lo partas en la cabeza Mientras grabas todo Y me lo envías ¿Vale? O sea Tú haces eso Y Hostia Mira que Que famoso eres Que te lo juro Que te lo juro Por mi maje Por mi maje Maje Que me partas un huevo En la cabeza No puedes ponerme Otro reto Que no sea ese No tío Que te partas un huevo En la cabeza Si no No saldrás En el video Bueno Está bien Dame unos minutos Rubius La puta Madre Envió el video Bueno Rubius Para que veas Que sos mi yolo Y soy una verdadera Criaturita de señor Acá Me voy a partir Los huevos En la cabeza Una más El último Bueno Rubius No es lo que parece Suficiente Para que veas Que soy una verdadera Criaturita de señor Acá están los huevos Santa madre de dios Esto fue demasiado épico Creo que me gané La medalla Al mejor troleo De la historia Ya vamos a terminar Esto de una vez Le voy a pedir La nota definitiva Al Rubius Y luego de esto No creo que Nordeltus Vuelva a acosar A un youtuber En su puta vida Muy bien Muy bien Pero a ver Si ya te cambias La puta ropa Sabes Que nunca te quitas Esa cabeza Que has estado Como en plan Todos los videos Es que he visto Es la puta misma ropa O sea Coño Que ves oler Como a A sorrillo Un poco mal Un poco mal O sea Joder No me gustaría Estar a lado tuyo Ya está Chaval O sea Que si eres tan Tan putamente Lleno de pasta Como lo veis En los putos videos Ala Cúprate más ropa Crack Es que eres como Un puto teletubi En plan con gafas Ala O sea Es que siempre te la das De cari En plan de Hola Miradme Miradme Que tengo un montón de pasta Que os puedo comprar la vida Joder Nordeltus No Así Así no Así no son las cosas No No te echo caso Porque te lo digo ya Me da igual O sea Me da igual Es que me da igual Es que eres como una puta bosca En plan O sea Es que pareces un teletubi Con gafas Tío Ahora Joder Ahora Ahora sí que te bloqueo Vale Ala Nos vemos Crack Ya está Paso de ti Paso de ti Paso de ti De tus putas mierdas Pero ¿Por qué me decís esas cosas? Rubius Yo Soy tu mayor fan No No tenés que tratarme así Por favor Yo No me bloquees Te lo pido Por favor Yo quería ser tu amigo Esto me hace sentir un poco mal Pero a la verga todo Creo que se lo merece por haber hecho tantas tonterías Hola Nordeltus Te habla Yolo el puto amo Caíste en una broma para mi canal Saluda a todos los Yolotrolls Yolo La c*** de la lora No puede ser Pero estás con el Rubius No, 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 no No entiendo nada Hiciste romperme un hueón en la cabeza al pedo Boludo Ah ¡Papá! Creo que me pasé un poco con este troleo Y tal vez me metan problemas Pero todo sea por sacarle una sonrisa A mis Yolitas y Yolotrolls La verdad no creo que Nordeltus sea un mal chico Seguramente a medida que vaya creciendo Va a madurar Y se va a dar cuenta de las cosas que tiene que corregir Para ser una mejor persona Mientras tanto voy a estar siguiendo de vuelta en Instagram A varios de ustedes que me sigan en mi cuenta Arroba me dicen Yolo Y comenten esta foto con un corazón Yolotrolls Déjame tu hermoso like allá abajo Porque si llegamos a los 300 mil likes Voy a hacer una segunda parte troleando con la voz del Rubius Y si es primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas al canal Y te conviertas en parte del poderoso Ejercito de Yolotrolls Por cierto mi hermano Nando acaba de subir un video a su canal Donde metió a todas sus exnovias en un grupo de Whatsapp Así que tienen que ir a ver eso ya Literalmente hay exnovias con las que no he hablado en años Hola Valeria Esto es muy importante para mi El motivo de todo esto Es porque Quiero volver con todas ustedes Mira, 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 mira A mi tu no me hablas así Me haces el favor y respetas carajita Les dejaré el link de esa joyita de video Allá abajo en la descripción Para que vayan a verlo Y esto fue todo por hoy Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!